Buenas tardes, a 10 minutos ya del cierre del contado, son las 17.43, pues como ven los futuros que aún siguen cotizando europeos pues están todos muy bajistas, menos 1,11% el futuro del CAC, casi lo mismo el futuro del DAT, menos 1% el futuro del Eurostos. Europa cuando no tiene una excusa tiene otra y ya son demasiados días cerrando la baja. Desde que el jueves de la semana pasada Draghi decepcionó a los mercados, unido a los problemas con China, con las materias primas y con el petróleo, las bolsas europeas literalmente no levantan cabeza, cada día es un susto excepto uno que hubo de rebote. Estábamos intentando rebotar basándonos en que Estados Unidos había llegado otra vez al soporte que hay aquí, el Standard & Poor's en la media de 50, de 100 y de 200 y estaba como por aquí, no hace muchos minutos, pero fíjense donde vuelve a estar, se ha caído, nos ha arrastrado a todos con él y el problema es este, aquí lo tienen, el futuro del petróleo estaba subiendo y miren qué desplome y a qué velocidad, esto es un gráfico de 5 minutos, está teniendo. Ha caído desde 39 dólares a 37, 40 que está en este momento, esto pues ha vuelto a asustar a los sectoriales de energía, fíjense cómo cae, está cayendo a plomo, ha asustado como decía a los sectoriales de energía, Estados Unidos ha caído y nosotros hemos caído detrás. Cuando no es una cosa es otra, unos por otros la casa sin barrer, esto tiene toda la pinta que las manos fuertes se han ido y el mercado se va a quedar pues más o menos por este estilo o peor de aquí a finales de año, ya veremos, pero de momento cuando no es por una cosa es por otra, otro día bajista más.